Quiero pedirte algo muy especial. Necesito, necesito, necesito una cabeza de lista. Una cabeza de lista. Que gane las elecciones al Ayuntamiento de Madrid. Uy, ¿qué más pido? Vamos a ver. Sí, he pensado que tal y como están las cosas, podría llamarse remedios. Sí, remedios estaría bien. Aunque, viendo las encuestas, igual nos vendría mejor que se llamara Milagroso. Bueno, pues ya está. Bueno, estoy seguro, querido Papá Noel, que tú sabrás traerme la candidata idonea. Bueno, ya está. Y por eso tengo esperanza. Muy bien. Pues ya está, creo. Muchas gracias, Mariano. ¡Oh, qué bien me ha quedado! ¡Fenomenal! ¡Oh, qué inicio! Ayer nos reunimos todos en asamblea y hemos decidido democráticamente que nos traigas esto. Uno. Una camisa de Alcampo para mí. Dos. Una beca transparente para Herrejón. Tres. Una billetera para Monedero. Que desde nuestro éxito en las europeas ya no lleva tanto suelto. Después, para Tania... Sinceramente es necesario poner esta música de ambiente tan estúpida. Creo que no es oportuno mezclar mi vida política con mi vida personal con Tania. Vale. Querido Papá Noel, me acaban de interrumpir. Lo de Tania... Ya te lo digo cuando tenga más intimidad. Un abrazo. Pablo Iglesias. Posdata. ¿Tú cuánta pasta te levantas por trabajar un día al año? Vamos a votar para ver quién envía la carta al... No diga bien. No diga bien.